Mensaje de Jesús Avance hacia la finalización Saludos Todos los que estamos aquí, en los reinos no físicos, los alentamos, con entusiasmo, en el proceso del despertar que ha envuelto a la humanidad. Todos ustedes que leen, o escuchan este mensaje, están realizando una gran, y esencial labor para estar en forma, a medida que avanzan hacia la finalización. Esta es una empresa verdaderamente masiva, que Dios, en su infinita sabiduría, planificó meticulosamente, cuando eligió experimentar el estado irreal de separación. Ahora ha llegado la hora de avanzar, y lo está haciendo a un buen ritmo. En todo el planeta hay evidencias asombrosas, que surgen y demuestran que la humanidad está definitivamente despertando de sus eones de sueño, o pesadilla de separación de la fuente. La conciencia está creciendo rápidamente en toda la humanidad, y están reconociendo que la separación del campo energético de la vida, y el amor de todo lo que existe, es absolutamente imposible. Especialmente en este ahora, que la teoría cuántica de campos, ha demostrado de manera concluyente, que todo está inseparablemente conectado con todo lo demás. El escepticismo sobre lo que no se ve y no tiene forma va disminuyendo, a medida que cada vez más personas tienen experiencias personales, que les dejan absolutamente claro que el mundo de la forma no es más que un aspecto pequeño y fugaz de la realidad divina de todo lo que es. Luego comparten estas experiencias con muchos otros, a través de libros, charlas, blogs y más. Lo que durante tanto tiempo fue más bien una cuestión de fe ciega, o una cuestión de absoluta incredulidad, ahora se está descubriendo como un profundo conocimiento interno, que mantenía olvidado, u oculto. Esto, una vez más, está surgiendo en la conciencia de la gente, y les brinda mucha paz, tranquilidad, confort, al demostrarle que la vida, y la existencia tienen un verdadero propósito divino. Un propósito que se expresa, comparte, y extiende constantemente, a través del campo de energía del amor, que abarca eternamente, a toda la creación. El amor en realidad, es la fuerza vital, con la que activan sus formas humanas. No hay nada más, porque no hay otra necesidad, que no sea el amor. Todos ustedes son uno dentro del campo infinito del amor, y son expresiones individuales, y creativas dentro de él. Todo lo que piensas, dices, o haces, afecta a toda la creación, en el instante. No hay nada. Solo estás tú como uno con la fuente, mientras expresas a los innumerables aspectos del amor, de manera creativa, e interminable, con infinita alegría. Ahora estás despertando a la maravilla de esta única verdad divina, y al hacerlo, tu asombro, y tu deleite, se intensifican. Verdaderamente, eres bendecido infinita, y divinamente, en cada momento de tu existencia eterna, y eso se hace cada vez más evidente, a medida que se intensifica tu proceso de despertar. No tienes necesidad de ningún sueño, de ningún estado de existencia imaginario, e ir real, porque la realidad es real. Y es un lugar de alegría intensa y permanente. Dios es amor y para el deleite de toda la creación, crea la alegría, a fin de ofrecer más posibilidades, y potencialidades de una vida creativa, a todas las entidades sensibles, que no han despertado en su forma. Aunque sepan que las posibilidades, y potencialidades disponibles para ustedes, están completamente fuera del límite, serán sorprendidos por los gloriosos, y exquisitamente hermosos esfuerzos en los que se involucrarán, cuando despierten. Ustedes han pasado eones viviendo en la limitación, por aquellos, que los desalentaron con elementos disuasorios, para que olvidaran, a todos los que les recuerde sus talentos creativos. No hay tiempo. La realidad es ahora. Por lo tanto, cualquier cosa que elijan concebir instantáneamente está presente y disponible, para sorprenderlos, y deleitarlos. La gratificación retardada sólo existe en el ahora, no es inconcebible, e imposible, llevar una existencia en la alegría eterna que se despliega continuamente. A medida que sus esfuerzos creativos se desarrollan y se hinchan, van formando hermosas innovaciones que interactúan, se mezclan en sinfonías de colaboraciones artísticas y armoniosas. Producen a nuevas, y maravillosas variaciones, de inigualable belleza, en el campo de energía infinitamente variable, de la realidad del mundo. La asombrosa e interminable alegría que experimentarán en sus estados de recién despertados, hará que sus corazones entonen una canción, que será el más encantador, y edificante canto de alabanza a la Madre y el Padre Dios, y para aquel que eres tú. Conocerás por primera vez, al ser que está abrazado amorosamente en la presencia divina, en un campo de amor de la inmensidad infinita. En verdad, será un recuerdo, o un retorno, a la realidad de toda tu divina gloria. Será el regreso del uno pródigo, al hogar del que nunca se apartó. Sin duda, puedes imaginar solo un poco, que tu bienvenida será fuera de este mundo. La celebración de este momento tan maravilloso, no se puede describir, ni prever de ninguna manera, tiene que experimentarse, sentirse, vivirse, comprometerse, y compartirse en un éxtasis encantado. La alegría infinita, y eterna espera con mucho entusiasmo, ese tu despertar estático, por lo tanto, prepárate para participar en celebraciones más grandes y asombrosas, a medida que todos despierten. Tu amado hermano Jesús. A través de John S. Malman. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría.